Hola, mi nombre es María Teresa Brazales, yo me dedico al tema espiritual, al tema de la metafísica. Últimamente estoy desarrollando unos programas para crecimiento personal, pero con herramientas de Joponopono. Y quiero comentarte la experiencia que acabo de vivir de maestro de maestros. La experiencia que yo he vivido, las herramientas que yo me llevo, todo el plan de acción que me llevo, no lo he conseguido nunca en otras formaciones. Para mí ha sido una formación transformadora, vivencial y sobre todo con muchísimas herramientas que me llevo para implementar paso a paso, día a día. Y además con un plan de acción que no puedo dejar de empezar ya mismo a pasar la acción, a pasar la acción constantemente. Te animo a que pidas información.